Hola, yo soy Israel Reyes, bienvenidos a APA Encuadernación. Hoy te voy a enseñar a hacer el tercer tipo de cartera con el que puedes entapar tus libretas. Ya vimos la cartera de una pieza, la cartera holandesa y ahora veremos la cartera Bradel. Verás que es bien fácil, solo necesito que sigas los pasos con atención. La lista de materiales y herramientas la encuentras en la descripción. De todas maneras me verás utilizar todo en el proceso de este tutorial. Bien, manos a la obra. La cartera que voy a hacer es para una libreta de un cuarto de tamaño carta. Al final del tutorial te explicaré cómo calcular los materiales cuando tú quieres variar el tamaño de la libreta. Pero primero vayamos a la parte práctica y después a la técnica. Comenzaremos por calcular el tamaño de los cartones para las tapas y el lomo. Este proceso te lo he explicado antes en el tutorial de cartera de una pieza y cartera holandesa. Pero hagamos un repaso rápido. Para las tapas mediremos las libretas en lo ancho y alto. Al alto le voy a agregar 8 milímetros para la ceja superior e inferior. En el ancho no agrego nada. Mi libreta mide 10.5 x 13.2 más los 8 milímetros en la altura me da 10.5 x 14 centímetros. Para el lomo mediremos la libreta con un cartón utilizando el calibrador. Hago un poco de presión. Este mide 1.5 centímetros. Entonces, para mis tapas cortaré 4 cartones de 1 milímetro de grosor. Necesito 4 tapas para esta cartera. Las medidas a las que cortaré los cartones de las tapas son de 10.5 x 14 centímetros. El lomo lo cortaré de un cartón de 1 milímetro y medio. Si tienes algún sobrante por ahí, puedes usarlo o también el mismo cartón de las tapas de 1 milímetro. No hay problema, no cambia en nada. El lomo medirá 1.5 x 14 centímetros. Ya sabes que debes usar el cartón cuidando la dirección de la fibra o el hilo. Si no sabes de qué te estoy hablando, puedes verlo en el video de encuadernación en un minuto en el que lo explico. Te dejo el link aquí arriba y en la descripción. Con nuestros cartones ya cortados, podemos comenzar a armar la cartera. Usaremos tela brillanta para el lomo, que es una tela para encuadernación. Y un papel decorado para las tapas. Cuando enseño este tipo de entapado en mi taller, hacemos el despunte de las esquinas. Así es que ahora voy a explicarte cómo hacerlo. Utilizaremos esta máquina que se llama despuntadora. Te dejo el link de Amazon por si quieres comprarla. Si estás en Ciudad de México, puedes conseguirla en Uniman. Y si no quieres comprarla, pero sí quieres hacer el despunte, cuando lleves tu libreta al refine, algunas imprentas ofrecen este servicio también. Puedes preguntar en la imprenta en la que sueles refinar. De cualquier manera, te dejo en la descripción del video los datos de Uniman y también del lugar donde llevo mis libretas a refinar y que ofrecen el servicio del despunte. Bueno, colocaremos nuestra libreta en la despuntadora. Estas dos piezas nos sirven para escuadrar nuestra libreta y que no se nos mueva. Esta máquina despunta hasta 100 hojas. No más. Tómalo en cuenta si es que la quieres comprar. Colocamos la libreta. Con una mano, haremos presión para que la libreta no se mueva y bajamos la navaja para cortar. ¡Listo! Cortamos ambas esquinas de nuestra libreta. Si por alguna razón se mueve tu libreta y el corte queda chueco, puedes ponerla ahora del otro lado y volver a hacer el corte para emparejar. Ahora cortaremos los cartones. Colocaremos los cuatro cartones juntos y cortaremos dos esquinas. Solo estas dos. Si quieres, en otro video puedo hacer una revisión de la despuntadora y hablamos sobre todos los detalles técnicos. Si te interesa que lo haga, déjamelo en los comentarios. Muy bien, tenemos los cartones listos y comenzaremos a armar la cartera. Vamos primero con el lomo. En la brillanta, en la parte de atrás, marcaremos un margen de dos centímetros en la altura. Buscaremos el centro en el ancho y trazaremos una línea. En nuestro cartón de lomo, también buscaremos el centro y trazaremos la línea. Pegaremos el cartón de lomo alineando ambas marcas centrales y teniendo como tope la línea de los dos centímetros. No olvides pasar el trapo o una plegadera de teflón para asegurarte que no quedan arrugas. Ahora marcaremos las cañuelas o bisagras. Colocamos nuestra regleta de 8 milímetros o lo medimos, como quieras. Si no sabes cómo se calcula la cañuela o bisagra, tengo dos tutoriales en el que lo explico. Tanto en el de cartera de una pieza como en el de cartera holandesa. La fórmula es grosor de cartón por 4 más 1. En este caso estamos usando un cartón de 2 milímetros, porque tenemos dos piezas de cartón de 1 milímetro. Con esta fórmula tendríamos 9 milímetros, pero estoy dejando la bisagra de 8. Ese milímetro extra que agrego en mi fórmula es para compensar cuando tenemos materiales muy gruesos. En este caso, con la tela brillanta no sucede así. Así que puedo prescindir de él y dejarla de 8 milímetros. Marco mis dos bisagras. No importa si tengo más sobrante de un lado que del otro. Ahora vamos a pegar dos de las cuatro tapas que tenemos. Ponemos pegamento de la cañuela hacia afuera y pegamos una tapa. Cuida que las esquinas despuntadas queden hacia afuera. Hago lo mismo con la otra tapa. Voy a cortar este margen a un centímetro y lo pego. Ahora vamos con las otras dos tapas y los papeles decorados. Detrás del papel voy a marcar un margen de 2 centímetros en un lado y en la cabeza. En esta escuadra que se forma, me voy a basar para pegar mis cartones. Pego mis cartones y me aseguro de que no me queden arrugas ni bolsas de aire. De este lado tengo mis esquinas despuntadas y de este otro las rectas. Del lado de las esquinas rectas voy a cortar el sobrante del papel al ras de la esquina. De esta manera. Ahora emparejaremos los márgenes a un centímetro y medio. Este lado, el de las esquinas rectas, lo pego a mi cartón. Solo este lado. Ahora voy a pegar las tapas exteriores a las interiores. Pongo pegamento en esta tapa, siempre del centro hacia afuera, y pego. No puedes hacerlo dejando caer la tapa exterior sobre la interior, porque no verías si lo estás pegando correctamente. Lo que debes hacer es poner pegamento en la tapa exterior y traer la interior y pegarla. De esta forma puedes confirmar que todo coincida perfectamente. Hacemos presión y pasamos el trapo. Hacemos lo mismo con la otra tapa. Una vez que tenemos ambas tapas pegadas, vamos a forrar las esquinas. Ponemos pegamento en el papel de la esquina y lo traemos hacia adentro, formando un ángulo de 90 grados. No necesitas ser completamente exacto. Pasas tu plegadera en las esquinas, como siempre hemos hecho. Haremos esto en las cuatro esquinas y después pegaremos los márgenes. ¿Estás disfrutando de este tutorial? Bueno, tal vez te gustaría apoyar para que siga creando contenido. Visita mi cuenta de Patreon y con un aporte mensual de 100 pesos mexicanos, ayudarás a que este canal pueda seguir adelante. Además, podrás decidir y proponer los siguientes tutoriales, tener acceso a ellos antes que nadie, recibir asesorías, clases gratuitas en línea o presencial y mucho más. Todo esto ayuda a que el canal siga siendo gratuito y disponible para todos. Todos los detalles los encuentras en la descripción de este video. Gracias. Para que no te queden estos picos, vamos a utilizar la plegadera y aprovecharemos la humedad del papel para darle la forma de la curva. Y listo, tenemos nuestra cartera Bradel terminada. Puedes hacer esta cartera con las esquinas despuntadas o sin despuntar, tú lo decides. También puedes modificar los materiales de acuerdo a lo que encuentres, a lo que tengas o a lo que quieras hacer. Para saber cómo entapar esta libreta, puedes ver el tutorial en el que lo explico. En la descripción está el link. Ahora te voy a enseñar cómo calcular el material para esta cartera. Es tal vez la más fácil. Una vez que tienes tus cartones cortados, vamos a comenzar primero con el material de lomo. Vas a necesitar un centímetro y medio más cañuela más el ancho del lomo más cañuela más un centímetro y medio. Para la altura es el alto del cartón más cuatro centímetros, dos centímetros de margen arriba y dos abajo. Para las tapas, lo que haya medido tu tapa más dos centímetros perimetrales. Y listo. De ese tamaño, cortarás el papel decorado, la tela o lo que sea con lo que vayas a forrar tu libreta. Muy bien, terminamos por hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta. Como siempre, trataré de responderles a todos. Muchas gracias. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir este video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Nos vemos por aquí muy pronto. Chao.